La Plataforma Y hemos llegado hasta este punto De aquí, mira Tengo que vigilar la vida, eh Estoy un poco tieso, eh Vale, ahí parece que podemos correr por la pared Vale, y desde aquí Al puesto de la antorcha, imagino, ¿no? A ver Sí Venga, pulsatea Salto Salto Llegamos, bien A ver, una barra para engancharnos Vale Se supone que de ahí llegaría ahí De ahí ahí Y... Y... Bueno, antes de tirarme y de hacer tonterías Esto se puede mover, ¿no? Ah, tiene varias posiciones Vale Creo que es ahí Porque... Están todas las barras en paralelo Con lo cual tendríamos prácticamente un camino A ver Voy un poco a ciegas, eh Sí Sí Ah, mira Ahí hay otro... Otro mecanismo de estos Saltamos Saltamos Cuidado con los saltitos Cuidado con los saltitos ¿Y ahora qué? Vale, ahí podría saltar Allí Quizá sea ahí A ver Por los lados No puedo correr Con lo cual A ver Vale Y desde aquí A ver A ver Desde aquí no puedo hacer nada Porque no puedo saltar para allá Tengo que girar otra vez más Vale A ver si llego ahora Sí Vale Ahora sí Claro, pero con eso que consigo Digo yo A ver Porque así vuelvo a venir por donde he venido Pero no he hecho absolutamente nada A no ser que haya que activar algo por aquí A ver Porque claro, aquí me puedo subir, ¿no? Allí se puede activar algo Y allí también Vale, a ver Es que ya no sé cuál era la posición que tenía inicialmente Vale Yo creo que es ahí Sí Es ahí Es ahí Porque subimos aquí Nos balanceamos Y podemos cambiar Vale Vale Ahí puedo Girar al otro lado Y llegar hasta allí Que es donde tengo que llegar A ver si lo hemos hecho bien Ahí va Ahora me han movido todos Todos los planetas estos Es un observatorio o algo así Vale Ah, mira Por aquí puedo pasar corriendo Genial Vale Volvemos al punto inicial, ¿no? Lo único que me han movido Los planetas Y yo tengo que llegar allí Que es lo que me queda Pues creo que tal como estamos Llegamos A ver Bien Sí ¿Hemos hecho algo? Sí Parece ser que sí Bien La puerta Genial La puerta se ha abierto Muy bien Hay que bajar entonces A ver Aquí te puedes colgar, ¿sí? Bien Ahí voy ¿Cómo se lo pasa el príncipe, eh? Saltando y brincando por todos lados ¿Y esto? Vamos Ah, vale, esta es la que me abrió ella Vale Muy bien Muy bien Pues no era tan difícil, después de todo Mira Ahí hay una grieta por la que se puede meter ella Esperad Veamos a dónde conduce este pasillo A ver De acuerdo Podéis ir por la rendija Sí, va a ser mejor, ¿verdad? Que evitar todas las espadas, cuchillas y demás Vale Vale, yo necesito vida Y me viene genial esta fuente Porque estaba tieso, ¿eh? Vale Muy bien A ver Vale Aquí no me da nada, ¿no? Si salto para atrás No sé si llegaré Bueno, vamos a intentarlo Tengo... tengo arenas Quieto Así no es Vaya Hay que correr por la pared Hay que correr por la pared No hay otra Que con un salto yo creo que no llego Ah, pues sí llego Uff, pues mira, no había que correr con un salto Venga Venga, intentadlo ¿Qué es lo peor que puede suceder? Bien Ánimo Quieto A ver por aquí Pasa Perfecto Bueno, otro de estos de tiempo A ver... A ver... A ver... Otro lado de esa puerta Cuidado 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 Cuidaos vos Bueno... Lo primero que hay que hacer es quitarse toda la caraña ¿No? Venga, vamos a beber un poco Así me dan tiempo Vale, genial Padazo Vamos a ver... Vamos a ver si me los puedo atrever Eso sí Venga, aprovechame y ve ahora Mira bien Bueno... Vamos a repartir Esto lo voy a matar directamente Con el golpe este de la lana Al menos Perfecto Más Ahí está Genial Eran poquitos Vale... Bebe agua Hasta arriba, eh Muy bien A ver... Los pájaros están ahí para que cuando suba me tiren Seguro, eh Segurísimo, vamos Vale... Ahí está Farah Bueno... Vamos a hacer aquí un pequeño guardado Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Bueno, mucho cuidadito con los pajarracos que veo ahí arriba Vale, aquí está Farah Vamos a ver... Ahí hay una escalera por la que creo que tenemos que subir... Sí... Vamos a ver esa escalera... A ver... Venga... Vamos para arriba, príncipe Atrás... Bien... Siempre lo hay... Siempre tenemos cuidado Eso es... Toma... Mira... Aquí parece que estoy cubierto... Y... No me dan... A ver... Anda, mira... De ulti... Porque estoy cubierto... Ellos no me dan... Cuando se acercan yo sí les puedo dar... En ese punto... Genial... Hay más... Oigo ruidos por ahí... Bueno... De momento parece que está despejado, ¿no? A ver... Sí... Ahí arriba hay dos más... Vale... Vamos a continuar... Bueno... No levanta el vuelo... Eso es buena señal... Vamos por aquí... Espacio, príncipe... Sin caernos, ¿eh? Sin caernos... Sin caernos... Vamos... Vale... De aquí se supone que llego, ¿no? A ver... Vale... A ver... Quieto... 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 ¿Qué haces? Relájate, Farah... No metas prisa... A ver... Si puedo darnos un buen impulso... No sé si va a llegar, ¿eh? Estoy mirando... Pero... Sí... Por los pelos... Cuidado con esos dos... Que me la van a liar en cuanto salte... Estoy seguro, ¿eh? En cuanto salte... Me la lien... Vamos a pasar rápido... Eso es... A ver si cayeran por aquí... Vale... Bueno... Puerta cerrada... Puedo correr... Y engancharme ahí, ¿no? A ver... Bien... Subimos... Rápido... Eso es... Venga... Por ellos... Uno fuera... Y otro fuera... Perfecto... Bueno... Ha hecho la animación de guardar las armas... Con lo cual... Esta zona ya de enemigo está despejada... Vale... Bien... Hemos llegado hasta aquí... Pues... Solo me queda correr por la pared... Vamos a ver... Bien... Y desde aquí alcanzar la cuerda... A ver... Espera, espera, espera... Quieto... No te impulses... Hay que girarse... Se supone que... Puedo llegar impulsándome aquella cuerda allí... Bueno... Vamos a ver... Vale... Genial... Pulsate... Bien... Estupendo... Vale... Ahora desde aquí puedo... O bien tirar hasta allí... Que no creo que llegue a la pared... Me caeré antes en ese punto... O bien puedo correr por aquí... O saltar ahí directamente... Vale... A ver... Yo creo que hay que saltar aquí... En la parte de encima, eh... Porque si llego ahí... Oh, espérate, espérate... Vamos a intentarlo... Tengo arenas... O sea que... Vale... Ahí me voy a caer... Pero ahora subiendo... No llego a ningún lado... Vale... Genial... A ver si me da para retroceder tanto... Vale... Bueno... Pues queda descartada esa ruta... Hay que saltar allí... A ver... Me voy a poner esta cámara... Mejor... No sé si así llegaré... Pero... Voy a saltar... Espérate... Si no... Vale... Puedes subir... No... Ahí no hago nada... Ahí no hago nada... Claro... Es que no es por aquí... A ver... A ver... Balanceate un poco... Gira... Gira... Porque... Espérate... Allí... Hay otra cuerda... Pero esa es la que he usado antes... Para balancearme, ¿no? A ver... No, qué leche... Si llego ahí, eh... Si es por aquí... Si, si, si... Gira... A ver... Venga... Impúlsate... No, qué leche... Si esta es la cuerda que he usado antes... Para llegar hasta ese punto... No... Por aquí no es... Es por donde había ido inicialmente... Al principio... Venga... Impúlsate... Vale... Estamos aquí... Vamos para allá... Vale... Me tengo que dejar caer por aquí... Claro... Ahí está la... El mecanismo que necesitaba para activar... La puerta donde está Farah... Bueno... Le damos toda la vuelta... Sigue, sigue, sigue... Vale... Ya he salido... Vale... Ya tenemos la puerta abierta... Genial... Pues ahora solamente bajar... Y ir con ella... Bueno... Parece que no va a ser tan fácil, ¿no? Bueno... Por aquí... Que mal se oyen algunas veces las voces... Eh... A ver... Vale... Vale... Canela... Vale... Todo lo que no hace... Vale... El camino rápido... Como digo yo... Me ha aparecido ahí... ¿Eh? Se han teletransportado Mágicamente los extrabajos Vale Bueno, vamos a pegarnos un chutecillo de arenas Perfectísimo Vale Bueno, esa cuchilla la hemos pasado Nos ha pegado un pequeño corte, pero bueno, tenemos agua ahí fuera O sea que Vale, aquí está Farah Vale, estupendo Vamos a beber agua Vale Vamos a hacer un guardado No Como gustéis Mejor no guardo, que acabo de guardar hace poco Venga, por aquí Hemos abierto esta puerta Con lo cual por aquí podemos continuar, ¿no? Carabajos No, no, no Eso no aconteció ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Qué ha pasado? Voy a intentarlo ¿Qué ha pasado, tío? Ahí ¿Qué cosa más extraña? ¿Le ha matado alguna cuchilla o algo a Farah? Porque es que si no, no entiendo lo que ha pasado Uy, qué cosa más rara Ah, lo que ha debido pasar es que han debido matar a Farah Pues yo ni me da cuenta, macho Bueno Qué cosa más extraña, tío Acaba de pasar, tío Qué cosa más rara, tío Os ha caído algunos pinchos O no sé Pero no había pinchos atrás Cuidado Yo lo único que creo que ha podido pasar Es que un escarabajo se lo haya cargado Pero ni siquiera ha dicho Ayúdame Como otras veces No sé Cosa muy curiosa lo que ha pasado ahí Bueno, bueno Venga, continuamos Se supone que ya no se caen los pinchos Salta automáticamente No sé Es algo muy curioso lo que ha pasado Bueno, tenemos enemigos Por lo que veo, ¿no? Vale Torre del árbol, ¿no? Bueno A ver, tenemos que pegar un saltito A ver si ella se queda atrás Tened cuidado Espera, espera, espera un momento Vamos a mirar por aquí, a ver Subir a... Mira, ahí hay arenas Pues vamos a meternos el chute de arenas Para llenarnos a tope Vale Mira Y además aquí tenemos agua O sea, que genial Vamos a eliminar los enemigos Aquí abajo Que seguramente me salgan menos A ver si no me complico Bueno, ya empiezan a venir 800 Ha fallado, colega Un poquito más A la cruz derecha No me empieces a hacer pirulas Cámara de las narices Que menuda La que me está dando Durante la serie, ¿eh? Eh, me estaba cubriendo A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a salir tú Atándome las narices Pero me ha faltado ya Eso es Vamos a retirar los masillas Primero Eso es No quería saltar a ese de ahí eso es, queda gigantón, no? eso es, muy bien, príncipe estupendo, me he bajado aquí abajo, los enemigos han venido conmigo, con lo cual, genial genial, porque así a Pharah no la hiere, por lo menos no tengo que estar pendiente de ella vale, vamos a ver que más hay por aquí mire, ahí hay arena también pues venga, lo engancho, y para arriba ahí está, todos los depósitos bueno, pues con esto son uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho depósitos los que llevo, ya tengo el máximo creo que este es el máximo del juego bueno, por aquí, por aquí arriba eso es por cierto tengo aquí una columna de los recuerdos por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez bueno, proseguiremos de aquí la próxima vez muy bien vale, y ahora un salto sencillo y llego vale vale, hay un hueco ya creo que se puede meter por ahí y a mí me va a tocar escalar seguro, eh a ver Pharah veré si puedo encontrar el modo de bajar vale, genial pues yo saltando como las cabras por postes vale, imagina vale despacito vale, hasta el otro lado hemos llegado vale una presión en el palacio de mi padre había una presión muy parecida nunca llegué a poner un pie en ella y ahora me hallaba prisionero buscando una forma de escapar bueno, bueno, bueno seguidores del canal no os pongáis to locas que mirad el príncipe con el pecho al aire uuuh tremendo si antes se quitó las mangas imagínate ahora se ha quitado lo que es toda la chaqueta bueno, para qué queremos más bueno, bueno a ver una prisión vale imagino que por acá habrá que correr bien seguimos corriendo muy bien bien genial nos ha cogido la persona a vuelo vale vale hay que descender así, eh corriendo por las paredes como ninjas y estupendo elevador muy bien ay ay me ha engañado jejejejeje puñetero son vale quieto quieto eso es Perfecto, bien Venga, vamos muy bien Eh, a ver, no Ahí habrá que correr y engancharse a aquella jaula Ahí va Vale, aquí no vale Vale Y a la escalera, estupendo Venga Vale, seguimos corriendo Abajo me espera una buena, eh Estoy viendo ya varios enemigos Venga, a la escalera Bueno, ya tierra firme, por fin Vamos a despejar aquí esto de gentuza Cuidado con los borillones esos del martillo, eh O la maza A ver, a ver, a ver, a ver No veo nada No veo absoluta La cámara se pone detrás de la antocha Es increíble, tío Para que no vea Lo hace a posta, eh Buena, buena, buena Sí, señor Bueno, mientras Mientras te quedas ahí cubriéndote, chaval Todavía, mira Se ha quedado inmovilizado ahí Pues nada, déjale Se ha quedado ahí Yo mientras me voy encargando Tú se lo haces Vale Vale Perfecto Más Aquí Quieto Vale, perfecto ¿Dónde está el otro? Vaya La cámara no me deja ver en ese momento Eso es Bien ¿Dónde vas tú? Venga Vamos Vamos, chavales Perfecto Vale ¿Más gente? Sí, habrá más, ¿no? Vale Ahí Aquí Venga Este despejado Los bolivones son muy grandes y tal Pero son muy sencillos Saltando simplemente Se les puede Buena, buena Sí, hombre Me vas a dar 30 golpes Vale Trash Vamos a Ese vací Cuidado Quieto Mira que listo ha sido Primero me ha dado un golpe hacia arriba Y luego me la ha dado de lado Venga Ese no Quería Este es el que quería Quitarme del medio Genial La cámara Ojo a lo que me está machacando la cámara en esta serie Chavales ¿Criticable? Sí ¿Penalizable? Pues también Porque te hace algunas púas que no veas Mira Mira Eso Mejor ahí Vale Llegas Sí Ya está Bueno, por suerte Con las mejoras de vida que tenemos y tal Pues la verdad que tenemos una barra de vida considerable Vale Esto hay que moverlo Eso lo sabemos claro Vale Antes de nada Vamos a seguir mirando por aquí Vale Voy a cargarme de arenas Lo primero del todo Y voy a mirar por si hay alguna pared que se pueda romper o algo Que tenga una mejora Que es un sitio idóneo donde esconderla O no pensáis así Vale Vale Aquí hay que poner peso Bueno, vamos a beber agua Vamos a coger arenas Vale La pared A ver No Normalmente cuando hay una pared de esas falsas Se ve claramente Porque tiene como un roto Vale Pero estoy viendo que por aquí no es el caso Vamos A mirar aquí estas dos ya Y nos ponemos a Al tema Vale Bueno, pues mira Me voy a traer lo primero Esto para acá Porque hay que llevarlo hasta el sitio ese Donde hay que poner peso Aquí vendría muy bien Por ejemplo La animación que tiene Kratos en God of War En la serie God of War Que puede empujar cajas de este tipo con una patada Y te hace ganar tiempo No tener que estar empujándolos directamente No es que se tarde mucho Pero Pues hombre Eso lo facilita un poco Vale Venga Empuja Nuestro príncipe está fuerte Y tal O sea que no hay problema Vale La puerta debería estar abierta ¿No? Vamos a ver Sí, está abierta Un segundito Voy a ver esa columna de recuerdos Que no la he mirado A ver Como gustéis Bueno Vamos a continuar Mira Otra vez se le oye muy bajo A ver Se le oye muy bajo Pero no es problema del volumen Porque el volumen Lo tengo bien Es problema de esa parte en concreto Porque otras veces se le venía Debo continuar Vamos a poner las voces un poco más Debo continuar Debo continuar Eso es Pero ya digo No es problema en sí del volumen de las voces Sino es ciertas partes Que se le oye más bajo Pero ¿dónde estaba? A ver Cuchilla, cuchilla Bien, bien ¿Me ha dado? Pues sí A ver ¿En este punto me da? No Sí, sí, me da Vámonos 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 Cómo cortan las cuchillas Retrocede, retrocede Que ha sido una cagada monumental Meternos aquí Eso es Vale Quieto Quieto A ver Ah, claro Que es que el botón para activar está ahí Jejeje Vale Vale No No me hagas esa pirula, macho Mira Eso es Eso es Uf Cómo cortar las cuchillas Increíble Vale A ver Tengo Una cámara de tortura Una cámara de tortura Era la primera vez que veía tan de cerca aquellos artilugios Tan de cerca que podía tocarlos Donde estaban ahora los hombres cuyo oficio era poner las preguntas para arrancar de los presos la respuesta ansiada por su rey Si es que la había Al final habían corrido la misma suerte que sus víctimas Guardias y prisioneros Hermanados por las arenas del tiempo Vale Vale Ahí hemos Hecho algo Vamos a ver Ajá No ¿Qué haces, príncipe, tío? Tienes que Eso es Vale No Ya no llego Vale Vamos a ver primero esta Que es lo que yo creo que es La que va más despacio Vale Y ahora rápidamente vamos a abrir la otra Vale No, no me hagas esas pirulas, tío Mira otra vez, tío Madre que le parió Es que hay veces que hace unas cosas, tío El botón R1, tío Es que hay que vigilarle mucho, tío Porque ese botón como sirve tanto para subir por las paredes como para activar mecanismos Gran cagada por parte de Ubi Poner ambas acciones en el mismo botón Pues hay veces que se devuelve loco el príncipe Porque no sabes si lo que quieres es activar o simplemente subirte por la pared Vale Porciélagos Fuera Agartos Espera Genial, no tira Vale Continúa Un momento que matemos uno más Fuera Ahora ya se van Vale Despacio, eh Despacio ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Que no sé si voy a llegar con un salto Bueno, tengo arenas Vale Sí, porque es A no ser que me pueda enganchar en la jaula esa Porque allí no hay nada Tiene que ser de aquí Con un salto A ver Correcto Vale Vale Y ahora Lo que tenemos que hacer Que es saltar allí Y activar Y volver a pasar Sí Rápido Misma operación para otro lado Corre Vale No Quieto, 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 quieto Quiero hacerme una cosa Antes de nada Vale No te has agarrado No te has agarrado, macho Vale A ver Joder Si no le das El punto concreto No se apoya El condenado A ver Eso es Vale Despacio Despacio Hay que activar aquellos mecanismos de allí Con un salto llegaré ¿No? Venga Cogemos arenas Estupendo A tope de arenas Muy bien Vale No Esto hay que hacerlo muy sincronizado Esto hay que hacerlo muy sincronizado Despacio Venga Esa escalera Esa escalera Esa escalera Sube, sube, sube Salgamos de aquí Eso es Vale Cuerda hacia atrás No Es una barra Vamos Escapamos de aquí Somos dios Se están cayendo las escaleras A un subo Por ellas Voy, voy, voy Que hay una buena liada ¿No? Por lo que veo Atentos a este tema Cuando salen las luchas Me encanta esta canción ¿2 Deja 1 Sparda ¿4 Que Deja Deja ¿4 ¿4 4 C A ver, ya me estás haciendo pirulas otra vez, macho, eso es, ¿qué pasa, tienes problemas? Sacarme a mí, eh, voy a dejarla tranquila, que si no me matan, vale, genial, no sé quién me ha dado tanta gente aquí, oye, cómo ando de vida, cuidado, eh, que me dejes cuidado, espérate que te siento tú, es que yo creo que ella me está hiriendo, me ha dado un flechazo antes por lo menos, genial, no veo nada, tío, es que lo de cámara de este juego, tío, se vuelve loca, tío, te lo juro, quieto, ¿qué vas tú, Tristan? Vale, genial, vamos a rebobinar, aquí vemos el golpe, vale, cubre, cubre el golpe, ahí va, me ha dado por debajo, para que no pueda, qué sinvergüenza es, me ha dado el golpe por los pies para que no pueda cubrirlo, vale, increíble, bueno, pues si no puedo cubrirlo, lo activo, eso es, fijaos ahora que el golpe de la vaga, que normalmente le dejaba aturdidos, este, espérate, que lo veáis, ahora solamente les, les, a los enemigos les deja como aturdidos, un segundo nada más, eh, vale, vamos a abrirnos, fuera, a ver, dispara, dispara flechas, Zara, los tienes ahí a Ciro, a todos, no sé muy bien qué giro has hecho ahí, extraño, vamos, vale, a ver, venga, dispara, es que tienes, no, hacia ese lado, no, hacia el otro, eso es, vale, vale, quieto, cuidado, que nos estamos quedando sin depósitos de arena, eh, cada vez vienen más guardias, es que el golpe de la vaga ya no les deja aturdidos para rematar, ahora son mucho más complicados las espadas, eh, vamos, voy, 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 Vale Venga, yo me quedo con esos dos Tú a tú relegues con las flichas Bien, otro ¿Veis? Es que el golpe de la vaga ya no le deja Hay que darle más de un golpe ahora Bien Bueno, mientras tú te piensas si atacarme o no Yo me encargo de tu colega Vale, a ver qué haces tú Venga, estaca ¿Veis? Un golpe de la vaga solamente le deja para que le podamos dar otro golpe Ya no le deja rematado para... O sea, listo para el remate Hay que darle estrés, ¿eh? Ahí lo he visto Tres golpes con la vaga Muy bien Por cierto, el tema ese ya os he dicho que es una maravilla Escuchadlo en YouTube Que es una maravilla ese tema de esta banda sonora del Prince of Persia Vale A ver, Farah Tenemos puerta que hay que abrir, ¿verdad? A ver Puerta que hay que abrir con un mecanismo que no está aquí a la vista Vamos a subir por la escalera a ver si lo vemos por ahí Aquí no hay nada Y no hay pared, tampoco se puede romper Necesito vida urgente Estoy bajo mínimos, ¿eh? Porque los enemigos cada vez quitan más Y los golpes están siendo letales, ¿eh? Muy bien Vamos a ponernos aquí a ver qué pasa Vale Eso activa ese bloque Allí veo una caja ¿Vale? Allí otro mecanismo A ver, voy a subir un momentito por aquí Por ver qué hay, ¿eh? Mira, arenas Arenas, una puerta ¿Al otro lado hay algo? No, la muralla La muralla del palacio Ahí si me dejo caer me voy a pegar un talegazo seguro ¿Vale? Así que vamos a hacer las cosas bien Como Dios manda y es Primero, por cierto, estoy viendo ahí un punto para guardar ¿Vale? Primero Pulsamos esto Ha salido el bloque ese de la pared Vamos a pasar Rápidamente Corriendo por la pared Llegamos al bloque Vale, genial Me paso de largo Espero que esto no vaya por tiempo Vale Y hemos llegado aquí Y ahora aquí solamente Activamos eso para llegar hasta la caja La caja hay que bajarla de ahí Y eso está más claro que el agua Vale Vale, vale, vale Claro, la caja hay que bajarla A ver Sube rápido Vale Vale Porque la caja hay que ponerle allí Vale Venga Hay que empujarla por este lado Eso es Abajo Tranquilo, tranquilo No hay altura Vale La vamos a poner allí debajo La torre de la Muy bien Hemos llegado a la torre de Larva Chavales Buen sitio para despedir el capítulo de hoy Así que ya sabéis lo que voy a hacer ¿No? Un guardado Y bueno, nada más amigos Tenéis cuidado Porque Ahí ha quedado Bueno, bueno, bueno Qué importante revelación nos ha dado Este fragmento de recuerdos Qué importante revelación Va a llegar un momento que Zara va a coger la daga Bueno, bueno Veremos a ver qué pasa Bueno, pues nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros A ver, un segundito Tenemos escena Tranquilo Soy yo Soy yo Mirad Lo hemos conseguido La torre de Larva Bueno Está muy mosqueado el príncipe Está muy, muy mosqueado Muy mosqueado Bueno Me despido ya amigos Que si no se me va de ahora el capítulo Hoy ha sido un pelín más largo Ha habido capítulos más cortos Bueno, pues hoy lo he puesto un poquito más largo Nada más Seguimos mañana Como siempre os digo Gracias por pasaros Un abrazo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos Gracias por ver el canal Gracias por ver el canal